Tengo la cuarenta Estando en el juego Entramos al club, fumamos una cur Me siento primero Me veo ribeteado, no puedo frenar Ya suben los héroes Cinco No, ya va a arrancar encima la concha Dale, dale, dale O sin presentación, dale Dale, dale, dale Bueno, macho El partido ya empezó Se nos hizo re tarde mal Pero bueno, nada Vamos a Argentina hoy, guacho Dale Bueno, amigo, aguante la gloriosa Muy bien Burro 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 Burro, burro, no llegás Burro Burro Do Uck MS Burro 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 Chu Burro Burro 爆 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos colegios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponete de la carajo! ¡Al c... ¡Amigo, ch... ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!